Hola, ¿cómo están? Hace tiempo que estoy por hacer este análisis y bueno, me puse a convencer ayer con mi amigo Rafael Arispe, que es tocador, que toca repique, pero además es especialista en desarrollo e integración de sistemas informáticos. Y bueno, nos pusimos a analizar un poco la cantidad de golpes que se hacen durante un trayecto de una hora en el tambor chico a Tempo 120. Ahora les hago una imagen de lo que es el Tempo 120 con el metrónomo. Ese es el Tempo. ¿Y cómo va el chico sobre ese Tempo? 1, 2, 3, 4. Ok, ustedes dirán, bueno, ¿qué cantidad de golpes son? Son 21.600 golpes. 21.600 golpes durante una hora. Es mucho, mucho trabajo que tiene que realizar el chico. Tiene que tocar mucho. Para ello, está bueno pensar algunas cosas en las cuales se puede, de alguna manera, ayudar a que el chico tenga un toque parejo, constante, fuerte, dinámico, en la cual pueda sostener esa cantidad de golpes que está ejecutando. Y bueno, entonces, los otros implicados, obviamente, son el repique y el piano. Para que el chico tenga un poco más de posibilidades de no cansarse tanto, pensemos, por ejemplo, en lo que hace el tambor repique. El tambor repique toca un 50% en la clave y un 50% sobre el parche, o sea, la base del repique. Cuando toca la clave, está, de alguna manera, entre comillas, descansando. Cuando está tocando la base, se está exigiendo más. Cuando está tocando la base, cuando sube a tocar, tiene más energía. Y cuando está por bajar, ya disminuyó la energía. Es decir, que cuando sube a tocar el repique, es como un alivio para el chico cuando el repique sube a tocar, porque, de alguna manera, ayuda al ensamble del toque y, además, no le exige tanto. Durante el periodo en el cual el repique acaba de subir a tocar, el chico puede, de alguna manera, descansar. Entonces, a mí me gusta tener una secuencia armada de toques en el repique que se respete, cosa de que la dinámica en el toque se apareja constante y no hayan tantos desequilibrios en el tempo. Es decir, que no esté subiendo y bajando la cuerda todo el tiempo. Que no sea una cosa que en un momento se suena todo allá arriba y después se cae y no haya como sostenerla, o que vayan a la exigencia que no está buena, que ya pierde la musicalidad. Entonces, para ello, está bueno tocar una determinada cantidad de compases y respetar eso. Yo, en el tambor repique, lo que hago es cuando ya va en marcha, es decir, tocando parejo sobre la base, lo que realizo es una secuencia de 12 compases en el cual módulo con la respiración. Es decir, utilizo la inhalación, mantener la respiración y la exhalación para el toque que estoy ejecutando. Supongamos, vengo a la madera, cuando voy a comenzar el toque, inhalo durante cuatro compases, después mantengo la respiración durante cuatro compases y exhalo durante otros cuatro compases. Ahí lo voy a mostrar con el tambor repique. Primeros compases en los cuales está tocando con potencia, porque está en la inhalación y cuando conserva incluso la respiración y que tiene la potencia de venir descansado desde la madera, ahí el chico puede descansar. O sea, puede bajar un poco la intensidad incluso para que se escuche más lo que el repique está tocando. Y ahora vamos a ver qué pasa con el piano, incluso en esa parte. Digamos que si el repique lo dividimos en 12 compases, los primeros seis compases, por lo menos, o ocho, el chico puede bajar la intensidad, no necesita tocar tan fuerte, sin mantener la velocidad, sin mantener la presencia, sin mantener el timbre y la técnica, pero no tan exigido con respecto al volumen. Entonces ahí puede bajar un poco y el repique es el que va a mantener la marcha en ese momento. Veamos qué pasa con el piano. Bueno, el piano toca base y hace variantes, repicados de piano, llamados de piano, rezongo, etc. Pero vamos a concentrarnos solamente en un piano, el que llama. El piano que llama, supongamos, si hay 12 compases de tambor repique, digamos que el piano lo va a llamar en el compás número 12, para que vuelva a entrar otro repique. Es decir, hay un repique tocando, ya va en el compás 11, en el compás 12 llama el piano, para que ese repique que está tocando baje, y el repique que está tocando clave, suba a tocar. O sea, que el piano viene tocando base, 11, 12 llama, el repique baja y sube el otro repique. El piano, a su vez, también tiene una secuencia en la cual toca más potente y en la cual también se relaja. Cuando hace el llamado, genera mayor potencia, necesita que se escuche en toda la cuerda, o por lo menos los tambores que están cerca. Entonces tiene que gastar mayor energía para hacer el llamado de piano. O sea, en el compás número 12 del repique. En el siguiente compás, en el compás número 1 del tambor repique que subió, no necesariamente tiene que tocar fuerte, porque va a haber otro piano que le va a responder. Entonces se necesita que ese otro piano se escuche. A su vez, en el segundo compás, va a haber otro piano que va a responder, por lo tanto tampoco necesita tocar fuerte. Y al mismo tiempo, como ya dijimos, está tocando el repique, la base firme, porque acaba de subir. Entonces pasaría lo mismo que con el chico en el piano. Los primeros 6 a 8 compases, está tocando la base, pero sin exigirse demasiado. Entonces el piano y el chico, durante los compases en el cual el repique acaba de subir, bajan la intensidad, el repique tiene protagonismo, y cuando el repique ya está en la bajada, digamos, porque ya está perdiendo la energía, ya está exhalando, ya se está preparando para bajar, ahí el piano y el chico tienen que ejercer mayor potencia para que no se caiga la cuerda, para mantener el tiempo, para que no se caiga el volumen, y para que puedan seguir bailando las bailarinas al mismo tiempo, que no esté fluctuando todo el tiempo, que es lo que hace que la cuerda pierda el dinamismo y a su vez la musicalidad. Entonces, esta es una buena fórmula que ustedes pueden ir pensando para incorporar en la comparsa y que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio. El chico está ejecutando 21.600 golpes. Después les voy a decir cuántos el piano y cuántos el repique, porque va a ser una cantidad similar. Entonces, es importante que concienticemos que nuestro cuerpo está realizando una gran tarea física energética y tenemos que ayudarlo con una estrategia en la cual podamos controlar nuestra energía para poder tener una mejor musicalidad a la hora de tocar. Espero que les sirva. Les mando un abrazo grande. Cuídense, aliméntense bien, tengan un buen estado físico porque para tocar además se necesita todo eso. Un abrazo grande. Los quiero.